Sí me considero trabajadora, aunque acá, tristemente, las que no trabajamos dicen que no hacen nada, pero no. Somos como las de México, o sea, esas señoras desde que se levantan hacen bien tempranito su lonche, van a ni tamal, tortean y todo, todo el día trabajan. Así acá nosotros, no como allá tan duro, pero sí, desde temprano, mira, nos suena la alarma, nos levantamos, ya están ganando los niños, ya no los arreglo, pero les hago un desayuno ligero para que coman algo, después regreso a limpiar traste, a limpiar todo lo que dejamos, a cocinar, luego regreso a recogerlos, regreso de recogerlos a darles de comer, terminamos de comer, vamos a limpiar otra vez, a veces, pues en la tarde, pues vamos a juntas de la iglesia, o algo así, en la tarde, otra vez y cenan, a veces limpia la noche, no, no soy como unas señoras que si no está limpio, no se acuestan, no, yo me tomo mis descansos, pero sí, no paramos, amiguita, aunque no tenga un trabajo con sueldo, me siento bendecida y trabajo por mi familia, ¿qué tal? Todas las mujeres somos trabajadoras, trabajen fuera o en su casa, desde el cofita y no hasta ahorita nadie me ha dicho nada de mis uñas, nadie, mira, nadie, y yo, y nada, no, pues guau, están descansando, están rasoyando mis uñas chulas, preciosas, pobrecitas, nos lastimos, pues sí, Jessy, ahorita te digo, vamos a salir con el novio, anda limpiando mi, ahorita apagas el calientón, es que tiene frío fuera, ahorita vamos a, a qué, oh, estaba limpiando el carro mi novio, porque me lo limpia, yo no, otra cosa que no sé, como unas mujeres que sí limpian sus carros, porque no tienen sus maridos, o les gusta limpiarlo, yo no, yo no sé limpiar carros, no me gusta, mi novio me lo limpia, so, ya terminó de limpiarme los, y ahorita vamos a ir, voy a limpiar un tratito aquí, a las próximas uñas, pues una sorpresa, cuando me las pinte y me las coloreteé, ok, suena sorpresa, nomás que lo que, lo que más me imagino va a ser rojo, el más choteado, pero a ver, ahí les aviso, hola, ¿le dijiste que ya no tengo? ah, gracias Lupi, tú sí te diste cuenta, ya ves que tú y yo todos estamos, ay, sí, amiga, por eso, ay, no, le digo a toda la gente que lo amo mucho, mi hombre, me ayuda mucho en mi casa, me limpia mi carro, siempre está al pendiente que tenga gas y todo, calladito y serio, pero me ama mucho, ¿verdad? hoy una vez les dije, cuando ando triste o seria, que ya quiero cambiarla, cuando ando bien seria yo, no ando enojada, simplemente seria, y me dice, y ahora que tienes, nada, y por qué ando así, pues nomás, y ya, yo muy seria, muy en mi papel, y de repente me dicen, no, ándale, toma tu cafecito, o ve con tu mamá, no me gusta verte así, ay, me motiva y otra vez, vuelvo a la normalidad, si amiga Jessy, gracias, 30 años estamos formando nuestra familia, gracias a Dios, no como quiere uno, da perfecta, pero por lo menos ahí la llevamos, porque ya, de los hijos mayores, ya no, ya no responde, solo los que nos quedan, entonces las dejo, y lo continuamos otra vez, ok, porque voy a terminar mis quehaceres, para irnos ahí, por ahí, por ahí, ay, la otra vez voy a ir a lavar, voy a ir a lavar, allá me acompañaron a la lavandería, ok, doblando calzones, chichero, así de todo, y, así de todo, en cleanedo, en Juela, en fingerprints de слово de Facebook, yo que.. y,